Gracias primero que nada al comité por la invitación y por la confianza para poder operar la parte artística del Palenque. Y me gustaría si podemos presentar el video para develar el elenco que nos acompañará este año, en el 2024, la temporada 2024 del Palenque. La venta a partir del próximo lunes 4 de diciembre a través de topticket.com.mx a las 12 del día. Y en los puntos de venta aquí en Arandas, tiene el reparo de lunes a domingo de 9.30 de la mañana a 8 de la noche. Y en licores el 7.5 de 9 de la mañana a 12 de la noche. A partir del lunes ya está disponible la venta de estos boletos. Las medias de seguridad, nosotros tendremos obviamente la seguridad de la empresa, por parte de la empresa, por parte del municipio también habrá seguridad. Pretendemos que sea un Palenque con saldo blanco, que la gente se sienta segura, se sienta cómoda y confiable de venir al Palenque. Las variedades, bueno, obviamente tenemos cuatro de los artistas más importantes que están en todos los palenques y que finalmente, en el caso de Julián Álvarez, el rey de la taquilla, conocemos que a veces su show dura hasta tres horas. Varía un poquito dependiendo de cada artista. Gloria Trevi trae su espectáculo con bailarines. Es algo que ya hemos visto en años anteriores. Cada año van cambiando y modificando su show. Fuerza Régida es la primera vez que se presenta en Arandas y, pues obviamente también es para un público juvenil. Y Banda MS, bueno, uno de los tradicionales en todos los palenques también. La cuestión de los precios lo vamos a tener a través de las redes de la feria. Ahí van a estar todos los precios y a través de las redes de Star Media Consulting.